Hola, soy la chef Paulina Bascal y hoy quiero platicarles exactamente qué es un vino rosado o rosé. Cuando hablamos del cuerpo de un vino, hablamos básicamente del parámetro que queremos que tenga el equilibrio en el vino. Así que cuando lo tomamos y en la boca podemos sentir una sensación más seca o más dulce. A eso se le conoce tal cual como el cuerpo del vino. Hay algunos que son mucho más ligeros, otros son más densos y va a depender exactamente de qué personalidad le quiere dar el productor. Un dato muy curioso es que en el año 2008 en Estados Unidos se hizo un estudio a más de 6 mil personas en donde se dieron cuenta que no tenía que ver la relación en que te gustara el vino con el precio. Esto por supuesto no aplica a paladares muy refinados ni sommeliers, pero en el resto de la población pues sí se pudieron dar cuenta que es tal cual a como a cada quien le gusta el vino. Dicho estudio reveló que muchas más personas prefirieron los vinos baratos sobre los caros, no por el precio sino por sus gustos, porque cada quien decide qué le gusta y qué no. Y es que en los vinos la dulzura, la acidez y la frescura tienen mucho que ver para saber qué vas a decidir. Es importante saber que el tiempo que va a estar en contacto el líquido de la uva con la piel es lo que le va a dar más color, es decir, más tiempo, más color, menos tiempo, menos color. No existe un vino bueno o malo, va a depender tal cual de tu gusto. Así que habrá vinos que se puedan maridar increíble con postres, otros con carne, otros con ensalada, pescado, etc. Eso dependerá, como bien se los dije, del productor del vino. Y es que existen muchas variedades de vino rosado o rosé, dependiendo el tipo de uva y la región. El Zinfandel va, por ejemplo, increíble con cualquier pastel de chocolate. Un vino rosé espumoso va increíble con un pastel de queso como el que tenemos aquí, porque, por supuesto, el queso es mucho más untuoso, mucho más pesado al paladar y la burbuja chispeante y toda esa acidez que tenemos en el vino rosé nos ayuda a limpiar y a sentir una explosión increíble de sabores al paladar. Aquí tenemos un pastel de chocolate con chabacano y caramelo y por la astringencia que tiene el chocolate necesitamos un vino que también sea de una intensidad fuerte. Si tenemos un postre suave, tenemos que ir con un vino suave. En este caso, el chocolate es súper fuerte, pues necesitamos tener un vino que tenga mucho más tiempo de maceración y, por lo tanto, mayor intensidad. Por último, tenemos un pastelito de vainilla que tiene un toque de fresa con almendra. Aquí yo lo que recomiendo es tener un vino intermedio, no tan fuerte como el que usaríamos en el chocolate, ni tan chispeante como el que usaríamos en el de queso, sino uno intermedio que tenga más tiempo de barrica que nos va a permitir que la vainilla no se difumine, sino que permanezca en el paladar. Yo soy Paulina Bascal, amo el color rosa, por lo tanto, amo el vino rosé y espero que hayan disfrutado tanto como yo de todos estos tips. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!